¿Qué es la clave para alcanzar esa equidad? Las claves para alcanzar esa equidad pasan por una cultura donde quizá nos podamos alejar un poco del individualismo para crear una ciudad más solidaria. Entonces pienso que los valores como la sostenibilidad, la solidaridad y la creatividad van de la mano para conseguir esas ciudades que tienen que ser mejores para todos.